Y dice así Si me ibas a dejar Porque esperaste tanto tiempo A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti ¿Cómo dice mi gente? Vivir sin ti Y te lo digo yo Mi labra, Mendoza No te consultas, no te equivoques Esa soy yo ¡Feliz cumpleaños! ¡Oye! Y para mi amiga Yachita Señeda Que venía de los Estados Unidos ¡Oye! ¡Cumbia sabrosa! Porque aquí en San Martín también se goza la cumbia ¿Sí o no, maestro? ¡Ay, ay, ay! ¡Goyano! El mago goyano ¿Quién más? ¡Y díselo! ¡Sí, sí! ¡Cumbia y sabor! 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 ¡Oye! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿qué será de mí? ¡Díselo! Extraño tus besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás ¡Cumbia! ¡Oye! ¡Aquí está Martín! Si me ibas a dejar ¿Cómo dices? ¡Corre! Tiempo A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti ¡Ay, ¿qué será de mí? Extraño tus besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Y si me ibas a dejar Dime, ¿cómo te voy a extrañar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y ahora dime, ¿cómo te saco de aquí? ¡Oye! ¡Díselo! Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto Ahora dime, ¿cómo voy a olvidarte? Y yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto Ahora dime, ¿cómo voy a olvidarte? Y yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti Pa' olvidarme de ti ¡Uuuh! ¡Combia! Para bailar, para gozar Aquí en San Martín Que son metales Y esa percusión ¡Seguimos! Y las manos arriba Y seguimos, seguimos, mi gente Seguimos, seguimos, seguimos ¿Dónde están las chicas solteras esta noche? ¿Dónde están las chicas solteras? Una bulla de las chicas solteras ¿Dónde están los chicos solteros? Los chicos, ¿dónde están? A ver Vamos a seguir bailando y gozando Milanos Pendoza y York Es aquí en el escenario ¡Y ahora! ¡Lo que te gusta! ¡Yo no vengo yo! ¡Muyo peruano! ¡Para el mago! ¡Dónde está la meta más alegre! ¡Uuuh! Pártelo conmigo ¡Pártelo conmigo! ¡Pártelo conmigo! Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventuras No quiero más esos amores Quiero mi piraterura Dios mío, haz que me enamore Lo que no llamo más a tiempo Tienes un puro sentimiento Que hacen engo los amores Dios mío, haz que me enamore Con mucho cariño ¡Oye! ¡Seguimos avanzando! ¡Ahí! Y para las sexy bailarinas ¡Con cariño! ¡Cántelo conmigo! ¿Ves cómo dice? Eso debe estar Sin sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión Tan superficial Taña el corazón Y hace tanto Como dice fuerte Dios mío, haz ¡Epa! ¡Muévelo, muévelo! ¡Ajá! ¡Y nada, Mendoza! ¡Uy! ¡Pártelo conmigo! ¡Pártelo conmigo! Como dice Eso debe estar Sin sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión Tan superficial Baña el corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore ¡Oye! ¡Miralo, Mendoza! ¿Dónde está la palma? ¡Los ablanzos! ¡Qué rico! Gracias, gracias Gracias por la hemorragia De aplausos Del día de hoy Poniendo un poquito De...